Esta es la primera cumbre que se desarrolla con la Secretaría General en manos de Rebeca Grinspan, que es de Costa Rica, y donde hemos volcado todas las experiencias que hemos tenido en cumbres anteriores para revalorizar el espacio iberoamericano, que como ustedes saben, incluye toda América Latina, Andorra, España y Portugal. Y buscar las formas de cooperación entre los países de la región, ¿no es cierto?, y con los países europeos que son parte de nuestro espacio. Hoy hemos tenido un diálogo muy interesante entre los cancilleres, hemos debatido los principales problemas que aquejan a la región, la Argentina, la posición de la Argentina fue que los problemas que tenemos muchos de los países, o que debemos abordar muchos de los países, no son temas puntuales de cada país y que la resolución de ellos también depende de la acción conjunta de todos los demás países. Por ejemplo, la Argentina presentó un proyecto de resolución de apoyo al diálogo en Colombia, del diálogo de paz en Colombia, felicitando y dando a entender que es necesario seguir adelante. También hemos hablado sobre el bloqueo a Cuba, y también se discutió el tema de, se discutió, es una manera de decir, o sea, se apoyó el proceso de reestructuración de deuda externa que está llevando adelante la Argentina, así como la condena al accionar de los fondos buitre, y también, por supuesto, se hizo mención a la resolución de las Naciones Unidas. Y por último, también hablamos, recibiendo mucha solidaridad por el tema Malvinas. Todos estos temas mañana serán volcados en la reunión de líderes, pero van con una recomendación ya de los cancilleres.